Mi búsqueda con los duendes, amigos, no ha sido nada fácil, ya que, en cualquier momento... Hola, ¿qué tal, terroríficos? Los duendes, son criaturas mitológicas fantásticas, de forma humanoide pero de tamaño pequeño, que están presentes en el folclore de muchas culturas, así como en películas y series de todo el mundo. Pero, ¿qué pensáis si os digo que existen de verdad? Pues los vídeos que te mostraré hoy, te harán durar de su existencia. Comenzamos. Número 5 El canal de YouTube, Sin Miedo Omar Crew, subió un vídeo donde se pueden escuchar unas voces que se dicen que son de duendes reales. Toda esta piedra, esta piedra, esta que está más acá, todo esto no es piedra, todo esto es lava volcánica, miren. Ya vieron, todo esto es lava volcánica. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay mucho ser elemental cuidando, porque pues ya nos queda muy poco que cuidar, entonces ellos son los que cuidan aquí. Otra vez escucha algo allá. También pueden golpear si ya no quieren que estemos aquí. Les molesta nuestra presencia. Adentro pegaron. Pegaron, pegaron adentro. Número 4. El canal de Youtube, Aventuras al Extremo decidió salir a explorar y consiguió captar a lo que se supone que es un buen de real. Vamos a verlo. A ver si no viene para acá. Voy a apagar la luz. Vamos a ver. 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 Número 3. El canal de mi amigo Mosé decidió ir a explorar un bosque y así grabar para su canal. Pero unos duendes le empezaron a perseguir y él los captó en cámara. Vamos a verlo. Mi búsqueda con los duendes amigos no ha sido nada fácil. Ya que en cualquier momento uno puede perder la razón. Y para muchos es como, oye, tú ya te has quedado loco por los duendes. Pero me gusta buscarlos. Y como les digo, yo no trato de invadir de verdad su espacio de estos pequeños seres. Yo simplemente lo único que quiero es ser su amigo. Yo desde niño siempre soñé con estos pequeños seres. Sé que ellos se quieren revelar a la sociedad. Chequen, chequen la casita del duende. A ver, vamos. Vamos a cruzar para allá. Número 2. El canal de Alberto del Arco decidió ir con sus compañeros a explorar. Y lo que pudieron grabar es, lo que muchos creen, es un duende. Vamos a verlo. ¿Escuchan eso? ¿Como campanitas? ¿Qué güey? Sí lo veo güey, algo corrió. Algo corrió güey allá. Algo corrió. ¿Qué güey? Ah cabrón, no mames, no. Sí lo veo güey, algo corrió. A ver, vamos a ver. ¿Qué era güey? ¿Qué vieron? ¿Como un gato? ¿Se alcanza a ver algo negro? No güey, pero no era un gato. Los gatos no caminan así güey. Pero no era, no tenía, no le vi cuatro patas güey, en ningún momento. Número 1. Este metraje viene de aventuras al extremo. En su búsqueda por atrapar duendes, parece que este hombre pudo lograr captar a alguno. Vamos a verlo. Ya te vi, sal de ahí. ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¿Quién puso la cruz ahí? ¿Quién andáj? ¿Quién andáj? ¿Quieres parar? Alguien está adentro en la trampa Alguien está adentro en la trampa Cayó alguien en la trampa Ahora sí, ahora sí Ahora sí lo tengo Ahora sí verás Ahora sí verás ¿Anda alguien más ahí? Ah, la jaula se movió ¡Párate! Mira, acá lo llevan, acá lo llevan Acá va, acá va ¡Dejen ahí! ¡Fuelten la jaula! ¡Qué chingado, Pujero! Aquí está ¡Se salió! ¡Se salió! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No, no, no! ¡Qué feo, pesta! ¡Ah, pelo! ¡Ay, pelo! ¡Ay, pelo, miren! ¡Denme la cara! ¡Salgan aquí al frente! A ver si es cierto ¡No! 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 ¡Lo están logrando! ¡Pero no! Mira, me quitaron la suela ¡Pero no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 Bueno terroríficos, ¿qué os han parecido estos aterradores metrajes? Si el vídeo te gustó por favor deja tu me gusta y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo como éste y si todavía quieres sentir miedo puedes seguir viendo vídeos en la lista de reproducción que te dejaré al final del vídeo gracias por verme un día más, y que tengáis felices pesadillas. ¡Ah! 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 ¡Ah!